En la Universidad de Los Llanos se realizó el Foro Agua de la Orinoquia, el vínculo que nos une, con el propósito de generar un espacio de corresponsabilidad en la gestión y cuidado del recurso hídrico en la región de Los Llanos Orientales. Marco Aurelio Torres Mora, Director General de Investigaciones de Unillanos, destacó que este tipo de encuentros se vuelven importantes para dar a conocer el trabajo investigativo que adelanta la Universidad desde hace varios años. La Orinoquia, quizás la fortaleza que reconocemos es ese recurso y es un recurso que debe ser para nosotros el eje central de desarrollo, eso es lo que nos motiva como universidad, como institución en presentar no sólo lo que nosotros hacemos sino también lo que vienen haciendo otras organizaciones, porque pensamos nosotros que es indispensable romper un poco el aislamiento que a veces se siente desde la universidad en el buen sentido que se trabaja pero no se muestra y empezar también el vínculo que quizás es muy necesario en el que hablamos todos, que no me gusta utilizar la palabra triada, universidad, empresa, estado, porque yo le pondría un componente más y comunidad regional. Entidades como el Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y Ecopetrol se unieron para fortalecer el foro e intercambiar conocimientos y experiencias alrededor de la gestión del agua desde entornos lúdicos, educativos, científicos y culturales. Justamente la idea es que entre los diferentes sectores coloquemos en la mesa esas inquietudes que tenemos como sector, esas necesidades también que tenemos como sector y también esos diagnósticos que hemos hecho con la academia para que en contexto de toda la información podamos construir como región. Por su parte el rector de la Universidad de los Llanos, Pablo Emilio Cruz Casayas, destacó la importancia de participar en este tipo de interlocuciones que fortalecen a la región en temas vitales como el recurso del agua. Al foro asistieron gremios, sectores productivos, empresariales y estudiantes de varias instituciones educativas. La Universidad siempre ha tenido una inclinación hacia ese tipo de actividades, recordemos que los Llanos ya nos han sido pioneras por ejemplo en el tema de la acuicultura, especialmente el cultivo de peces nativos que de alguna manera dependen de manera muy importante del recurso Vigilado Mineducación Resolución 12.220 de 2016